...de fundación para la promoción del altruismo, institución de asistencia privada presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos a hablar de las novedades que hay para personas con discapacidad intelectual en la República Mexicana. Hay una gran oportunidad para que ellos sean autónomos lo más independientes posibles y capaces de generar ingresos para sostenerse ellos mismos, pero también capaces de vivir en comunidad cuando ya quedan huérfanos y ellos pueden hacer familia, como amigos, como hermanos, viviendo juntos en un lugar creado para ellos, adultos con discapacidad intelectual. Está con nosotros Gare Fávila. Ella es presidenta y fundadora de Comunidad Crecer, institución de asistencia privada que nace inspirada en su hijo y ella sigue adelante con la obra. ¿Cómo estás, Gare? Buenos días. Mucho gusto de estar aquí contigo y de verle esta obra tan admirable que hace para las organizaciones de personas pues con discapacidad y muchas otras causas. Sí, todo el altruismo. Todo el altruismo. Todo el altruismo y además escogiéndolas con pinzas, seleccionando aquellas que garantizan realmente el bien ser y el bienestar de sus beneficiarios. Claro. Así que bueno, por eso estás aquí, Gare. Qué bueno. Estamos hablando de, vamos a hablar de uno de los temas un poquito olvidados que es la discapacidad múltiple. Las personas que tienen tres, cuatro, cinco discapacidades juntas en diferentes combinaciones y diferentes intensidades, lo que hace que muchas veces la gente no quiera trabajar con ellos. En las carreras de algunas especialidades no se trata el tema. Y entonces va pasando el tiempo y se les pone la etiqueta de grupos vulnerables y siguen siendo grupos vulnerables que todavía no alcanzan la plenitud de sus derechos. Entonces creo que es interesante de pronto hacer una reflexión acerca de quiénes son, dónde están, cuántos son y qué es lo que puede hacer la sociedad para que estas personas con discapacidad formen parte de las comunidades, parte de las familias y parte del progreso de nuestro país y del mundo. Sobre todo de las familias, porque el abandono, la incidencia de abandono de niños con discapacidad intelectual o múltiple, teniendo como centro alguna discapacidad intelectual, resulta que es la más frecuente. Sí hay abandono de personas con discapacidad, pero sobre todo de personas con discapacidad intelectual. Como que todavía no se reconoce y acepta esta condición de vida, esta forma de ser y no se le descubre la riqueza, porque Dios no se equivoca y todo lo que permite es para bien. Estoy convencidísima. Entonces no nos hemos todavía atrevido a meternos en el fondo del asunto para descubrir qué tesoro traen escondido las personas con discapacidad intelectual y en eso tú eres experta. Pues yo lo que soy experta es en haber descubrido precisamente esta riqueza, el estar en contacto con estos niños, con estas familias, con mi hijo, con adultos y ver todo lo que sí se puede hacer y todo lo que en un momento dado la sociedad les ha negado. Los apoyos que necesitamos dar para ellos, esta palabra que es clave, el apoyo que podemos dar como familia, el apoyo que pueden dar los servicios de salud, de educación, de todos los cambios que necesitamos promover para que esta sociedad sea más humana y sea una vida digna lo que estemos proporcionando a las personas con discapacidad. Pero esto es clave, lo que dices, que esta sociedad sea más humana. Esto solamente se logra cuando interactúas con personas con necesidades especiales, especiales, porque te fuerzan a sacar tus dones especiales, tus talentos especiales para compartir y pues darle lo que necesita y que a lo mejor ni siquiera sabes que tú lo puedes tener, ¿no? Y parte de lo que enriquece mucho tu vida también son las relaciones de personas que vas conociendo y que van formando una serie de conocimientos enriquecedores y que cuando eres familia y cuando tienes un hijo con discapacidad múltiple y de pronto lo que hay alrededor de este hijo no es lo que tú quieres para él y empiezas a luchar y empiezas a conocerlos, esta riqueza la puedes ir tomando y la puedes incorporando a tu forma de vida, a tu pensamiento y después compartiéndola para poder extenderla. ¿Por qué no nos cuentas la historia de tu hijo? ¿Cómo no? ¿Qué fue lo que viste en él que necesitaba y que en tu entorno no existía y tú lo empezaste a crear? Claro, bueno, Edith nació bien, era un niño chulísimo, era mi tercer hijo y a los 11 meses le dio encefalitis viral. Entonces, en una semana el chico quedó, no supe yo qué tan destruido, no acaba de entender qué era lo que sucedía y entonces fuimos en los años setenta y tantos y ochenta empezamos a un peregrinaje de profesionales que eran muy diferentes en esa época. Nos tocó un médico militar que era muy rudo, muy especialista y lo más destacado de nuestra sociedad, pero que todas las familias que íbamos con él teníamos un proceso emocional muy difícil para aceptar que un niño tenía discapacidad, muy difícil por el estado de salud y más difícil porque esta persona no contemplaba a la familia como una parte básica, que se tiene que apoyar, que se tiene que empoderar, que se tiene que dar muchos conocimientos y sobre todo hacerle saber que no están solos. Pero que pensaba el médico. Entonces, este por ejemplo yo le decía, cuando vi a mi hijo que no abría los ojos y él ya empezaba a caminar, que ya no hablaba ni un sonido producía y entonces yo cada consulta, cada mes le decía, doctor, ¿y cómo va a quedar Eduardo? Y me decía, señora, no me quito el tiempo, vea cuántas personas están esperando ingresar ahorita conmigo. Si me vuelvo a quitar el tiempo, no la recibo. Y entonces era para mí una angustia enorme y decía, bueno, es el mejor neurólogo de México, bueno, ni modo. Y pasaba otro mes y nuevamente yo tenía mil preguntas que quería resolver y le volví a decir, ya le dije que no me quité el tiempo. Y algún día le dije, bueno, yo quiero saber si iba a ir a la universidad porque en ese momento yo tenía una visión del futuro muy errónea y pensaba si mi hijo podía ir a la universidad o iba a ir a la carrera. Pero porque además tú eres muy académica. Pues yo soy académica, universitaria, maestra de la UNAM. Entonces, bueno, me imaginaba a ese chiquito de 11 meses si iba a ir a la universidad y un día me dijo, bueno, ya le dije que no me esté preguntando cosas. A lo mejor su hijo va a quedar como un bistec con ojos. Y él pensó que era una broma y para mí fue un sadismo, fue algo así durísimo. Entonces, las cosas han ido cambiando favorablemente. Pero porque tú lo has promovido. Al darte cuenta que no existía ese entorno favorable que diera la bienvenida a las personas con discapacidad intelectual o múltiple. Entonces, tú empezaste a crear un entorno, eres pionera en esto. Pero no creas que fue ni tan rápido ni tan fácil. Fueron años, años, años de que yo no sabía ni qué hacer. Y de donde yo llegaba, decía, su niño controla los fínderes. No, habla, no, camina con dificultad. No hay lugar para él. Y no hay lugar, mil, mil lugares. Hasta que finalmente, ya muy desesperados, mi esposo y yo, él trabajaba entonces en esta empresa grande de comunicación y tenía que ir a Juntas a Estados Unidos. Y mientras él sí iba a trabajar, yo iba a conocer lugares y empecé a ver lo que sí había, lo que sí podíamos hacer, que era un mundo de diferencia entre un país rico y nosotros. Y tuve la suerte de una persona que se comunicó con nosotros de la Universidad de Nebraska y dijo, yo sé que ustedes van a hacer un viaje de 15 días para conocer lugares y van a ir a tal, tal lugar. Es un error. Van a ir a lugares en que el movimiento de las familias no es lo más fuerte. Y entonces, no vayan ahí. Y Raúl les dijo, es que ya tenemos comprado los boletos de avión, rentado el coche, reservaciones en hoteles. Cancelen todo y vénganse a Nebraska. Aquí es donde ustedes van a encontrar lo que buscan. Y nos cuentas que había Nebraska. Sí. Volvemos. 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 Gracias por ver el video. 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 Hola, continuamos y yo quiero saber qué encontraste en Nebraska. Bueno, eso es muy importante. Es un recuerdo así increíble, maravilloso. Este doctor se llamaba John McGee y le dijo a mi esposo, cancelen todo. Pero él era de allá de Nebraska. Él era de Nebraska, era un americano y cancelen todo porque está muy mal lo que están planeando. Y nosotros teníamos tal interés de conocer algo para Eduardo que cancelamos todo. Nos fuimos a su casa, a un lugar que no sabíamos casi casi ni dónde quedaba. No, no quedaba Nebraska, dónde quedaba Omaha y dónde quedaban todas las cosas. Y llegamos al aeropuerto y dijo, no quiero que vayan a un hotel, no quiero que reserven coche porque yo le voy a tener preparado todo organizado. Quiero que queden en mi casa para que tengamos más tiempo de platicar, más tiempo de planear y más tiempo de todo lo que ustedes necesitan. Qué generoso. Y tú no lo conocías, ¿no? No, no lo conocíamos, ni mi esposo tampoco, nada. Él supo en la organización de papás de personas con discapacidad múltiple de Estados Unidos, que se llama The Arc, de Asociación para los Ciudadanos Retardados, supo que unos mexicanos iban a ir, querían hacer esto, y entonces él pensó que tenía que hablar con esos mexicanos. Entonces llegamos ahí y nos fue a recoger una persona, yo creo que John tendría en esa época, a lo mejor cerca de los 40 años, tenía su pelo blanco, pero era un señor muy joven, muy sonriente, en un coche chico, con una forma de arreglo muy sencillo, y que en el instante en que lo conocimos, en ese instante nos sentíamos parte de su familia, fue increíble. Entonces ya llegamos a su casa, nos platicó y dijo, tengo un plan de trabajo para ustedes, y nos enseñó un plan de vida de 15 días que empezaba a las 8 de la mañana todos los días y terminaba a las 11 de la mañana, y había movilizado a toda su comunidad, entonces a las 8 de la mañana pasaba el doctor Stark, porque nos iba a llevar a la Universidad de Nebraska, y a las 11 de la mañana pasaba el doctor no sé qué, para que fuéramos al área de rehabilitación, y al no sé cuánto, íbamos a ir a hablar con una líder de personas con discapacidad, y visitamos lugares de niños que tenían discapacidad múltiple, que tenían síndromes cromosómicos, con muchas alteraciones fisiológicas y anatómicas, y entonces el trabajo con ellos requería una especialización para saber cómo darles de comer, cómo sentarlos, como cualquier cosa necesitaba una capacitación, lo que me hizo ver, bueno, el reto que representaba para las familias, de pronto tener un niñito que a lo mejor no tenía su paladar bien formado y entonces no podía succionar y la mamá tenía que aprender, o a lo mejor le tenían que poner un ano artificial en la mitad de su pancita, y la mamá tenía que aprender a ponerle una bolsita, una colestomía, en fin, esta importancia del proceso de capacitación para las familias que es básico, tanto para que sepan manejar mejor a sus chicos, como para que la parte emocional, que cualquier mamá que tiene un niño con discapacidad, al principio todos pasamos una etapa que es difícil, en la que nos vamos adaptando hasta que descubrimos que la única forma de ir resolviendo esta forma diferente de vida es estudiar, aprender y entrarle a sacar al niño adelante, y entonces los psicólogos ponen varias etapas desde el shock emocional, porque te dicen que tu niño tiene una discapacidad, después una etapa de negación en que dices no, no es cierto, el doctor se equivocó y empiezas a ver muchos doctores a ver si alguien te dice que no tiene nada, luego otra etapa en la que hay cambios de estado de ánimo y tantito estás deprimido y tantito estás agresivo y tantito crees que lo vas a superar y tantito te peleas con todo el mundo, y después ya viene una etapa en que se empieza a reorganizar la familia y empieza a decir, bueno, voy a ver qué voy a hacer para que mi hijo salga adelante y los psicólogos la mayoría de las veces ahí dejan y dicen que ya aceptaste al niño y para mí aceptar es tomar algo que no te queda otra, y entonces John decía, no, hay una quinta etapa y es amo incondicional. Sí, una bienvenida a tu corazón, recibirlo tal cual es, aceptarlo como es, quererlo. Querer a Juanito, quererer a Pedro, quererer a Luisa. Ya sin esta visión mía de decir, bueno, voy a la universidad y va a aprender idiomas, no, nada, nada de eso. Era, en este momento, ¿qué es lo que puedo hacer para que Eduardo estuviera mejor? Pero ya en el corte me decías que te enseñaron a vivir sobre todo en comunidad, el precio de la relación humana. Ahora, pero era importante que John me dijera, no pienses en este proceso psicológico tan marcado de aceptar a tu hijo, tienes que aprender a quererlo como es. Entonces, bueno, eso al principio era teoría y eran etapas y no los había yo vivido. Otra de las cosas importantes en lo que él trabajó tanto, una pedagogía, él era pedagogo y era psiquiatra, que desarrolló y le llamó Gentle Teaching, y que quiere decir enseñar cálidamente, gentilmente. Y entonces yo me acordaba de este doctor que veía Eduardo y que me decía que parecía, viste con ojos, la rudeza y la repercusión que tenía a mí, en mí, que de pronto era la mamá llorona en vez de estar trabajando con él. Entonces, Gentle Teaching nuevamente fue algo que fui aprendiendo poco a poco, y que unía este amor incondicional con todo el trato cálido. Y cuando ya tuvimos la oportunidad de desarrollar Comunidad Crecer, vi que era el elemento clave. Y por eso se llama Comunidad Crecer. Por eso, Comunidad Crecer. Comunidad es una palabra clave. Es clave. Y entonces, este Gentle Teaching iba junto con Gentle Approach, que quiere decir esto, estas relaciones cálidas, estas relaciones amorosas, no una terapia física que haga sufrir al niño, sino que le dé habilidades y que lo ayude y que lo apoye para que esté mejor con el trato más amable. Entonces, bueno, esta visita con John fue maravillosa. Tuve la oportunidad de relacionarme, yo te decía, con todos los especialistas que te puedas imaginar, conocer equipos de rehabilitación, lo más sofisticado del mundo, conocer casas hogares, conocer, en esa época no se hablaba todavía de inclusión mucho. Sí se hablaba de sacar a las personas que estaban viviendo en instituciones psiquiátricas. Había una etapa de desinstitucionalización para hacer que esas personas se sacaran de las instituciones psiquiátricas para pudieran vivir en la comunidad. Y entonces aquí venía esta segunda palabra, comunidad, que en esta época nunca la había meditado yo, que era comunidad. Y John, cuando me invitó a trabajar y a participar con él, trabajamos juntos más de 30 años, me decía que él originariamente trabajó en Estados Unidos y después no encontraba lo que él quería encontrar. Y muchas veces encontraba una tecnología muy desarrollada, equipos, batas blancas y todo, y un trato como de robots. Y entonces decía, no es lo que yo quiero ver para un niño con discapacidad, no es lo que yo quiero ver para una persona que ha estado recluida en una institución psiquiátrica por 30 años y ahora quiero que vive en la comunidad, porque esta persona está llena de experiencias malas, de golpes, de castigos, de electroshocks, y entonces va a ser difícil que la pueda yo incorporar. Y fue meditando y dijo, voy a hacer un viaje a Latinoamérica. Y entonces empezó en Chile y empezó a haber instituciones en las que no había la elegancia de Estados Unidos, no había el equipo, pero empezó a haber más comunidad, más el carácter latinoamericano, que somos más unidos, más la familia que está unidísima a la persona con discapacidad en gran parte de los casos. Muy bien. Y entonces, ahora sí, después de este corte nos cuentas cómo has aplicado todo ese conocimiento y ese participar con John durante 30 años, desde los años 80 hasta la fecha, y finalmente cómo has ido desarrollando Comunidad Crecer, que es única en su género aquí en la República Mexicana. Volvemos. Comunidad Crecer 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En cuanto a la evolución o involución de las familias mexicanas en torno a una persona con discapacidad intelectual o múltiple y por otro lado tu esfuerzo y la aplicación que has hecho de todo el conocimiento adquirido en Nebraska. Bueno, voy a terminar los de Nebraska para unirlo con las familias. Estos conocimientos fueron maravillosos. Entonces nos dijo John, después de que en esa visita fuimos a instituciones psiquiátricas, veíamos el tratamiento que les daba a las personas que habían estado 30 años, como él decía, con un corazón roto por tantas malas experiencias, que le escupían, le jalaban los pelos, lo pateaban, le golpeaban. Y John tenía la paciencia para ir modificando las experiencias y para ir remendando sus corazones. Entonces él usaba esa palabra ir remendando sus corazones para que esas personas supieran que con él siempre iban a tener buenas experiencias, con él siempre estaban seguros, con él siempre estaban queridos. Entonces esto es creo de lo más importante, el que los educadores, las familias, los cuidadores, los vecinos piensen que la relación con una persona con discapacidad múltiple siempre tiene que ser para esto, para una relación que cree una interdependencia, esta unión de dos seres humanos, esta unión con más personas para formar una comunidad. A lo que se le tiene mucho miedo hoy, porque hoy la propuesta es aleja de ti todo lo que te estorbe, a las personas tóxicas quítalas de tu camino, o sea todo el tiempo es como quitar, 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 quitar. Y a la mera hora acaba todo el mundo tan solitario por falta de bienvenida y de acogida. Y por ejemplo en el caso de las personas con discapacidad siempre pensamos, bueno lo que queremos es que logren independencia, no, lo que necesitas es esta independencia con interdependencia, que permita que seres humanos vivan con seres humanos. Entonces John... A ver me dice algo el jefe de piso, ven para acá por favor jefe de piso, el video, ahí está. Es al final, aparte de... Entonces John dijo, tú lo que tienes que aprender es que tienes cuatro herramientas, y yo siempre pensando en la situación económica le decía, John nosotros no tenemos dinero para comprar herramientas, tienes que aprender qué herramientas tienes. Bueno, a ver dime, tienes tus manos, tu voz, tu presencia, y qué es eso, y me decía, tú tienes tus manos para trabajar con una persona con discapacidad múltiple, Y las puedes usar de dos formas, si estás impaciente como mamá, pues le puedes decir, qué lata, no aprendes, eres un tonto, me estorbas, estoy harta, y estás usando tu voz para decir todo este tipo de cosas. O al contrario, puedes pensar que con esa voz y con tu paciencia puede hacer que ese niño vaya aprendiendo, y usas un tono de voz que lo va a tranquilizar, Si es una persona que es una institución psiquiátrica, entonces al principio más que nada será tocarnos a lo mejor un poquito nuestras manos para que ellos vean que no les vas a pegar, que no los vas a castigar. Y entonces vas usando estas herramientas que como te dije, no tienen que ver con dinero, no tienen que ver con si eres un país pobre o un país en desarrollo, o un país desarrollado. Entonces, estas manos te van a servir para que se unan dos pieles sabiendo que estando contigo ellos están seguros, ellos están queridos, ellos están amados y contigo en cuentas porque son un equipo. Entonces, yo decía, bueno, ¿qué razón tienen? Yo tenía algunos ejemplos de un chiquito que trabajaba conmigo en las hortalizas, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y nos poníamos hincados en el suelo a trabajar, y entonces decía, ándale, fulanito, Mario, apúrate, vamos a sembrar. Y empezaba a sembrar, y de repente torcía la boquita y decía, qué lata, cómo me estorbas, me chocas. Le decía, ¿qué estás diciendo? Nada, no dije nada, la haría. Y seguíamos sembrando y me decía, es que te odio, ya no te quiero ver en la casa. ¿Qué estás diciendo? Nada, la haría. Y todos sus comentarios me hacían ver las vivencias que tenía diariamente. Y entonces cuando John me dijo acerca de la voz, cómo era una herramienta, decía, es que tiene toda la razón del mundo. Tenemos maestras en crecer, todas. Es decir, que este Mario que sembraba contigo las hortalizas en Comunidad Crecer estaba reproduciendo la voz de su mamá o de su papá, de alguien. Sí, la voz de su mamá, y su mamá, bueno, tenía problemas que no había madurado todavía. Y al mismo tiempo en crecer muchas veces estoy trabajando llena de papeles. Ya hay una de nuestras maestras que tiene una voz que siempre está jugando con los niños, y siempre les dice visiones y les hace sus terapias a la parálisis cerebral, que les duelen sus manitas y sus piernas, y esa voz hace que no haya dolor. Y entonces dijo, qué maravilla, y me distrae. Y luego le digo, Aria, me estás distrayendo porque dejo todos los papeles, porque estoy disfrutando la forma como hablas con los chicos. Entonces, esa es la voz. Las manos. Con las manos tú puedes golpear a una persona, puedes pellizcarla. Si tienes una clínica muy elegante, le puedes dar un electroshock. Si eres muy elegante, hay chicos que se balancean porque están angustiosos, con angustia. Les ponen cascos y si el chico pega en la pared, cada vez que pega en la pared, le da choques. Y estoy usando mis manos para esto. O puedo, al contrario, con estas manos decir, yo soy tu amigo, yo te quiero, vamos a hacer. Es que tengo mis manos empuñadas. No te apures. Voy a sobarte tus manitas y después voy a ponerte una guanteleta y vas a ver que sí puedes pintar, sí puedes coger la cuchara. Y esta mano se convierte en este vínculo de relación de amor. Qué interesante. Qué bello. Qué bello, de verdad. Qué increíble poder aquilatar el precio de las manos en la comunicación de persona a persona. Lo mismo que la voz, que la mirada, que la presencia. Que la presencia. Una presencia solidaria, equitativa. Es decir, que no resulta amenazante. Ni tampoco lejana, sino correspondiente. Es tu amigo, soy tu compañero. Estamos construyendo esta comunidad. Empezamos tú y yo y después vamos a tener más amigos. Gare, dime, ¿tienes el albergue? Ya nos quedan dos minutos. No me digas. El albergue para adultos con discapacidad. No, fíjate que nosotros nos hemos centrado más que nada en poder desarrollar oportunidades para las personas con discapacidad múltiple. Porque ya que los estudiantes, los maestros de las diferentes universidades, esto no era su tema, hemos tenido que ir viendo primero qué hacemos para que estos chicos puedan desarrollarse más. Tenemos lo que llamamos campamento amigo, que a veces en momentos de crisis de la familia o en alguna final de semana del mes, se quedan grupos chiquitos para compartir, para saber manejar la área que tenemos de club de respiro, como le llaman los españoles. Un poquitito para que la familia, si se operó la mamá, pueda contar con el apoyo de nosotros. O si quiere ir a Cernabaca de vacaciones, tres días, el chico se pueda quedar y sepa que está bien cuidado con esta técnica de solidaridad y de, bueno, de gentle teaching, como diría John McGee. Qué bonito, excelente. Vamos a ver el video que has preparado. Adelante. Es un pedacito, un fragmento de un proyecto que desarrollamos. Me dicen que ya no da tiempo. Ya no da tiempo. Bueno, pues despedimos el programa, les agradecemos mucho y los que se queden con nosotros en YouTube van a ver en este momento este video. Si hay soluciones, aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México, Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, arroba, somos guión bajo, guión bajo, hermanos. Las organizaciones de personas, pues con discapacidad y muchas otras causas. Sí, todo el altruismo. Todo el altruismo. Todo el altruismo y además escogiendo las compinsas, seleccionando aquellas que garantizan realmente el bien ser y el bienestar de sus beneficiarios. Claro. Así que bueno, por eso estás aquí, Gare. Qué bueno. Estamos hablando de, vamos a hablar de uno de los temas un poquito olvidados, que es la discapacidad múltiple. Las personas que tienen tres, cuatro, cinco discapacidades juntas, en diferentes combinaciones y diferentes intensidades, lo que hace que muchas veces la gente no quiera trabajar con ellos. En las carreras de algunas especialidades no se trata el tema. Y entonces va pasando el tiempo y se les pone la etiqueta de grupos vulnerables y siguen siendo grupos vulnerables que todavía no alcanzan la plenitud de sus derechos. Entonces, creo que es interesante de pronto hacer una reflexión acerca de quiénes son, dónde están, cuántos son y qué es lo que puede hacer la sociedad para que estas personas con discapacidad formen compartiéndola para poder extenderla. Entonces, ¿por qué no nos cuentas la historia de tu hijo? ¿Cómo no? ¿Qué fue lo que viste en él que necesitaba y que en tu entorno no existía y tú lo empezaste a crear? Claro. Bueno, Edith nació bien, era un niño chulísimo, era mi tercer hijo y a los 11 meses le dio encefalitis viral. Entonces, en una semana el chico quedó, no supe yo qué tan destruido, no acababa de entender qué era lo que sucedía. Y entonces fuimos en los años setenta y tantos y ochenta, empezamos a un peregrinaje de profesionales que eran muy diferentes en esa época. Nos tocó un médico militar que era muy rudo, muy especialista y muy, lo más destacado de nuestra sociedad, pero que todas las familias que íbamos con él, teníamos un proceso emocional muy difícil para aceptar que este niño tenía discapacidad, muy difícil por el estado de salud y más difícil porque esta persona no contemplaba a la familia como una parte básica, que se tiene que apoyar, que se tiene que empoderar, que se tiene que dar muchos conocimientos y sobre todo hacerles saber que no están solos, que hay parte de las comunidades, parte de las familias y parte del progreso de nuestro país y del mundo. Sobre todo de las familias, porque el abandono, la incidencia de abandono de niños con discapacidad intelectual o múltiple, teniendo como centro alguna discapacidad intelectual, resulta que es la más frecuente. Sí hay abandono de personas con discapacidad, pero sobre todo de personas con discapacidad intelectual, como que todavía no se reconoce y acepta esta condición de vida, esta forma de ser y no se le descubre la riqueza, porque Dios no se equivoca y todo lo que permite es para bien, estoy convencidísima. Entonces no nos hemos todavía atrevido a meternos en el fondo del asunto para descubrir qué tesoro traen escondido a las personas con discapacidad intelectual y en eso tú eres experta. Pues yo lo que soy experta es en haber descubrido precisamente esta riqueza, el estar en contacto con estos niños, con estas familias, con mi hijo, con adultos y ver todo lo que sí se puede hacer y todo lo que en un momento dado la sociedad les ha negado. Los apoyos que necesitamos dar para ellos esta palabra que es clave, el apoyo que podemos dar como familia, el apoyo que puede dar los servicios de salud, de educación, de todos los cambios que necesitamos promover para que esta sociedad sea más humana y sea una vida digna lo que estemos proporcionando a las personas con discapacidad. Pero esto es clave, lo que dices, que esta sociedad sea más humana, esto solamente se logra cuando interactúas con personas con necesidades especiales, porque te fuerzan a sacar tus dones especiales, tus talentos especiales para compartir y pues darle lo que necesita y que a lo mejor ni siquiera sabes que tú lo puedes tener, ¿no? Y parte de lo que enriquece mucho tu vida también son las relaciones de personas que vas conociendo y que van formando una serie de conocimientos enriquecedores y que cuando eres familia y cuando tienes un hijo con discapacidad múltiple y de pronto lo que hay alrededor de este hijo no es lo que tú quieres para él y empiezas a luchar y empiezas a conocerlos, esta riqueza la puedes ir tomando y la puedes incorporando a tu forma de vida, a tu pensamiento y después... Informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada presenta El Lado Humano del Periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles, esto es Anunciación TV y vamos a hablar de las novedades que hay para personas con discapacidad intelectual en la República Mexicana hay una gran oportunidad para que ellos sean autónomos lo más independientes posibles y capaces de generar ingresos para sostenerse ellos mismos pero también capaces de vivir en comunidad cuando ya quedan huérfanos y ellos pueden hacer familia como amigos, como hermanos, viviendo juntos en un lugar creado para ellos, adultos con discapacidad intelectual Está con nosotros Gare Fávila, ella es presidenta y fundadora de Comunidad Crecer, institución de asistencia privada que nace inspirada en su hijo y ella pues sigue adelante con la obra ¿Cómo estás Gare? Buenos días Mucho gusto de estar aquí contigo y de verle esta obra tan admirable que haces para nosotros